Música Sí, muy poquito se salvó y doy gracias a Dios que por lo menos es mi vida y esas cositas que se salvaron porque por la cocina no llegó a entrar el fuego pero la mayoría del placar y muchas ropas un montón de cosas se quemaron pero yo no estoy, gracias a Dios estoy conforme porque me salvó la vida me salvó la vida, mi nieto, mis dos nietos me sacaron rápido de ahí donde estaba el fuego pensaba que bueno, si me incendiaban me iba a morir seguro porque no iba a aguantar y me están ayudando todavía porque con mis nietas me mandan cosas cosas que se me quemaron todo agradeciendo a la vida y a Dios porque Dios es que nos ayuda en todo ¿Cuántos años tiene? 91 estoy por cumplir El domingo por la mañana yo me levanto a hacerle el desayuno y me pide que le prenda la estufa bueno, le hago el desayuno le prendo la estufa y tenía que bajar a nebulizarle cuando terminaba de desayunar subo a tomar mates y habré tomado tres mates que la escucho gritando hay fuego en mi pie, hay fuego en mi pie bajo corriendo y veo que la almohada del costado del placar estaba prendida a fuego salí corriendo y lo primero que se me ocurrió fue bajar la llave térmica y empezar a gritar traigan agua, traigan agua bajó mi primo corriendo mi hermano cargaron baldes llevaron tiraron pero ya había avanzado todo hacia el placar entonces mi primo dice no, vamos a cargarle a la abuela en la silla y vamos todo afuera los vecinos salieron a ayudar a traer baldes de agua conectamos la manguera para tratar de apagar un vecino con con un extintor vino también para apagar el fuego hasta que llegaron los bomberos el fuego avanzó rapidísimo subió a los dormitorios de arriba al baño dos de los dormitorios están consumidos también uno solo de los dormitorios de arriba se salvó que tenía la puerta cerrada y lo que es el comedor derritió aire ventilador no llegó a avanzar a lo que es la cocina eso se salvó y vamos yendo de a poco nos han dicho que no tiene peligro de derrumbe y las puertas están consumidas de los dormitorios la puerta de ingreso del costado también los pisos o sea baldosa pintura lo que sea lo que puedan donar sería ideal ¿a qué alias pueden también si no donar efectivo? o lo que cada uno pueda Lara Mesa 24 el alias ¿a qué alias?